Ahora que van a platicar de mi, ahora que les contaron Ahora que les fueron a mi toquear que siempre he sido el mal Ahí traigo pala, pa' la tierra, pa' que me sigan echando Les faltó cico pa' contar lo que me la siguen pelando Y si me miran que voy recio, no crean eso, apenas voy calentando No fue por suerte, fue por huevos lo que hoy he logrado El pez se muere por su boca y yo siempre como callado Hubo personas en las que confié, después me traicionaron Hoy dicen que del suelo despegué, qué bueno que notaron Para que sepan que el hecho ya tiene casa y ahora no están invitados Mi familia sufrió al verme caer, otros lo festejaron Claro, quien vive confiado debe saber morir, ha traicionado Todo lo que tengo se lo debo a Dios, el quito multiplica Y yo mi vida la pongo por dos, mis hijos, mi chaparrita No le tengo miedo a la muerte que es lo único seguro que tengo ahorita Mi padre que gustó volverlo a ver, las rejas son pa' hombres Se entra sin decirles quién es quién y sales con buen nombre Yo soy la J, soy la R, soy el de la misión verde Tengo muy claro que para aprender muchas veces se pierde Yo vengo de que mi humilde se lo que es estar abajo caminando a paso firme Yo soy la J, soy el de la misión verde